¡Afri! ¿No vas a saludar a papá? ¡Afri! ¿Quién es mi niña? O sea, te valgo gorro. Te valgo gorro. Mírala, qué hermosa. ¡Afri! Mira, le arrancó pelo, ¿ves? Vele la boca, está llena de pelo café. ¿Quién es mi niña hermosa? ¿Estás de malas, mami? ¿Estás de malas con tu papá? Payasa. Sí, están más grandes. Déjame te digo qué pasa. Aquí en México hay mucha consanguinidad. Y yo sé exactamente de dónde, ahorita te digo de dónde salieron ellos. Y los otros, pues o sea, mezclan los cafés, los mezclan con la mamá, con abuelo, con todo. Y entonces, sí, van perdiendo. Pero bueno, te digo que aún así, mis niños están 20% más grandes que un león en vida libre. ¡Alí! Ven a saludar, papi. Pásate a donde quieras. A ver, Paula. Bernardo, quítate. Te la foto. Aquí estamos construyendo un nuevo cuarto de noche, porque de noche separamos a Michael, duerme solo el león, que diga, el jaguar negro. Luego las hembras duermen allá. Y estos tienen este cuarto de noche de acá, y le estoy construyendo a este también para que tengan dos. Nunca había visto un león blanco. Gracias. Gracias.